La última parte de nuestra conversación con Pedro Mario Burel y te agradezco mucho que te hayas quedado todo el programa en este viernes, pero creo que era necesario que tuviéramos estas reflexiones tuyas y decías que necesitabas un programa mucho más largo para hablar de lo bueno o lo malo de Donald Trump o del gobierno interino, pero si pudiéramos presentarlo de manera sucinta, si pudieras escoger algunas cosas que hubieras hecho de forma distinta, porque ahora quizás a Donald Trump ya no le da oportunidad de corregirlo, pero como tú dices, la administración Biden puede agarrarse de allí para retomar un camino y no retroceder, sino más bien seguir impulsando el caso venezolano y también al gobierno interino le conviene corregir el rumbo. ¿Qué piensas? ¿Cuál sería la primera sugerencia? Mira, yo lo que creo es que tú tienes que abordar el problema de Venezuela como un problema de administración de justicia. Este no es un problema para diplomáticos, este es un problema profundo de un régimen que se criminalizó y curiosamente se criminalizó más a medida que fue presionado. Es decir, lo que hizo el régimen de Maduro para sobrevivir no fue negociar, no fue cambiar sus maneras de ser, sino profundizar en todo lo malo que hacía. Y malo es desde apresar, torturar, matar, como lo hace el FAES, hasta las relaciones peligrosas que tiene, hasta profundizar el tema de la minería ilegal, profundizar el lavado de dólares, profundizar el tráfico de drogas. Entonces, en realidad, el problema tiene unas aristas y unas características que escapan mucho la experiencia y la capacidad de un grupo de embajadores sentados alrededor de la mesa del Consejo Permanente de la OEA. Yo sí creo que tendrías que meter en la discusión con los países claves y sobre todo los países cuyos aparatos de inteligencia tienen muy bien medido el problema, llevar esto al lado un poco de que tenemos a unos grupos de criminales que secuestraron un país y le están causando muchísimo daño a los ciudadanos de ese país y los van a seguir expulsando de ese país, creando problemas en la región. Yo creo que una vez que tú llevas el problema a la definición real y no tratas de pensar que esto es un problema político y decir, bueno, y Maduro se puede presentar a unas elecciones y todas esas confusiones que iba generando a veces la administración Trump, en que tú dices, bueno, pero ¿saben o no saben? O sea, ¿entienden o no entienden? Mandaban unas señales que eran tan cruzadas que a mí me dio la impresión que la administración Trump no tenía un juego final, no sabía exactamente al final qué era lo que él quería y qué era lo que estaba dispuesto a hacer para que se diera eso que ellos decían ser su objetivo. Entonces lo más importante es enfócate en el problema real y ataca el problema real con las herramientas que se ataca el problema real, con la fuerza que se ataca, con la evidencia que le tienes que mostrar al mundo. Yo creo que muchas de esas discusiones que si hay que sentarse a dialogar con Maduro se eliminan cuando la información está afuera. De hecho, yo creo que el haber sacado las acusaciones que existían, acusaciones selladas que existían contra Maduro y Padrino y otros, sí complicó la vida, sí complicó la vida para ellos y sí fue. Ahora, eso debería haber ocurrido al principio, en el momento que se dice, nosotros estamos reconociendo al señor Guaidó porque eso es lo que manda la Constitución de Venezuela y el señor Maduro está usurpando el poder y aparte de ser un usurpador que se robó una elección, de paso, aquí tenemos las acusaciones que tenemos sobre él basadas en evidencia que el señor era un narcotraficante y por cierto, lamentamos decir que esa información la tenemos desde hace mucho tiempo en los Estados Unidos y la debíamos haber hecho pública antes. porque si esto se hubiera acabado, si el mismo hecho que Maduro hubiera sido sucesor de Chávez, que se hubiera robado las elecciones de 2013 y todo eso, hubiera parado si en realidad se le hubiera dicho el mundo, nosotros estamos lidiando y tenemos evidencia cierta que este señor, lejos de ser un político, lejos de ser un chavista, lejos de ser un venezolano, lo que es fundamentalmente es un criminal involucrado en todo tipo de crímenes. ¿Qué pasó en los últimos cuatro años? Que eso se profundizó, por lo cuanto no puede llegar la administración nueva y decir, bueno, vamos a tratar al Maduro como el Maduro que nosotros conocíamos hace cuatro años. No, tienen que empezar a tratar al Maduro que se ha evidenciado en estos cuatro años y eso se lleva totalmente a un nuevo escenario. Y yo creo que ese escenario es donde está Canadá, es el escenario donde clarísimamente está Inglaterra, creo que el escenario donde están Francia y Alemania, de España nunca se puede decir porque es un país enigmático, desde su gobierno, desde la posición de Borrell, yo no sé si son ingenuos o cómplices, pero definitivamente yo no haría una estrategia contando con España. Yo creo que España ha estado muy por debajo de las expectativas de ser bisagra entre Europa y América, entre Estados Unidos y América Latina, simplemente ese papel no lo han jugado y yo creo que hay que marginar a España de este juego, si al final se quieren sumar perfecto, pero en la jugada pequeña deberían estar al lado porque no son un aliado confiable de la lucha por la democracia, por la lucha por la libertad y la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen, que es lo que domina Venezuela. Me queda un minuto, pero así como tú decías que Donald Trump debió haberle, por ejemplo, puesto precio a la cabeza de Maduro desde el principio, ya estigmatizado. Por cierto, nunca le hubiera puesto precio a la cabeza. Eso me parece un poquito, yo hubiera mostrado lo que tenía. El poner precio a la cabeza es un poquito cantiflérico. Yo le pongo precio a la cabeza a alguien al que voy a ir a cazar. Yo no voy a ponerle a la cabeza a alguien y al día siguiente el Departamento de Estado, en su marco de transición, decir, el señor Maduro puede ser presidente si hay unas elecciones. Esa estupidez que cometió el señor Abrams, eso tiene un costo muy grande de credibilidad a los Estados Unidos. O es una cosa o es la otra. Ok, entonces, si ellos debieron haber tratado a Maduro desde el principio como lo que era, ¿qué es lo que no debe dejar de hacer Joe Biden? En verdad, para demostrar que está dispuesto a ayudar o a frenar ese régimen y al cubano. Yo creo que Joe Biden se tiene que sentar con la lista, las cosas buenas que hizo la administración Trump, las malas, y partir de ese punto, no dar un paso atrás. No decir, no es que si hubiéramos tocado esto y hubiéramos tenido una conversación con un noruego distinto, la cosa hubiera sido distinta. No, no. Yo creo que tenemos muchísima evidencia a lo largo del tiempo, incluyendo las conversaciones que ocurrieron en la administración Obama con el Vaticano. El Vaticano salió huyendo de Venezuela y dejaron muy claro las condiciones que tenían que existir para un diálogo. Lamentablemente, la oposición fue a diálogo de República Dominicana y al de Noruega haciendo caso omiso a lo que el Cardenal Parolin había puesto en una carta tajante del 1 de diciembre del 2016, que después Europa la hizo suya, en cuanto a que hay unas condiciones mínimas que se tenían que dar antes de sentarse a negociar. Yo también creo que cualquier diálogo de cualquier tipo que tiene que ir hacia la salida de Maduro tiene que ser con condiciones básicas. A Maduro no se le puede tratar como alguien serio si mientras estás dialogando, como fue el caso de Oslo y Barbados, está apresando, torturando y matando gente. ¿Pero qué es lo que crees que él debería hacer ya, de inmediato, como para demostrar que sí? Lo primero que sí debe hacer es nombrar un enviado especial para Venezuela que, a diferencia de Taylor Abrams, conozca a Venezuela antes de entrar. Elliot Abrams no dudo que conocía a Venezuela mucho al final, pero cuando llegó no tenía ningún conocimiento y tampoco lo tenía quien llevaba el tema de América Latina en la Casa Blanca y eso explica el error de las conversaciones que se hicieron que llevaron al 30 de abril y que generaron del 30 de abril hasta la visita de Guaidó en diciembre de este año una especie de paréntesis porque habían quedado tan en shock por lo mal que les había salido de las negociaciones de 10 semanas que habían tenido el señor Mauricio Claver y Elliot Abrams con estos criminales de Michael Moreno y Vladimir Padrino y el señor Gorín, que es un poco increíble que eso haya ocurrido. Eso no hubiera ocurrido si quienes estuvieran llevando a Venezuela conocieran profundamente a Venezuela. No lo conocían y yo creo que pagamos un costo muy caro por eso. Pedro, muchísimas gracias. Siempre se me quedan mil temas y siempre quiero quedarte escuchándote. Y siempre estoy a la orden. Gracias, que estés muy bien. Gracias, Pedro. Así les digo con Pedro Mario Burelli. Chao mundo. Este programa fue presentado por Eres perfecta de pieza a cabeza A cualquier hora del día yo te veo así Eres perfecta de naturaleza Aramazonas Motors Tu primer carro en los Estados Unidos Gran Pollo te espera Con sabor a Venezuela Ex-Officers Ubicada en Downtown Doral Barbecue 58 Our Grill Our Rule Aló, buenas noches Aló, buenas noches